La Operetta Harriet, Retrato de Libertad, obra de la mexicana Hilda Paredes, coproducida por la compañía Music Theater Transparent y el Festival Internacional Cervantino para el proyecto OM21, ópera mexicana del siglo XXI, se presentará en el Teatro Principal de la ciudad de Guanajuato. La ópera Harriet está llena de frases atribuidas a Harriet Tubman y el último acto termina con su mensaje al presidente Lincoln. El epílogo de la obra es la esperanza de que algún día el racismo y la esclavitud terminarán. Es una obra épica, digamos, que cuenta toda la historia de su vida. En el primer acto contamos la historia de su infancia como niña esclava. Y lo que vemos es la visión que tenía Harriet. Y que el reto fue cómo traducir esta visión no solo en música, sino también en la puesta con elementos complejos de arte y música. La puesta teatral, que se compone de cuatro actos, ya fue presentada hace unas semanas en Ámsterdam. Con información de Juan Carlos Castellanos, imágenes de Eric Gómez y edición de Caroline González, enviados. Notimex. Notimex.